Me he preguntado a las coordinadoras de las juntas parlamentarias, yo diría que ya no lo he hecho. Este suceso de Parral fue desde el sábado, ¿por qué esperar? La diputada Alamillo acaba de presentar una iniciativa para que se acuerde una iniciativa que se presentó hace dos meses. ¿Por qué volver a esperar o por qué tenemos que esperarnos a que ellos se reúnan? Así como lo está pidiendo a la diputada aquí. Esto es un beneficio de toda la comunidad y no es de Parral exclusivo. Este es el miopi, hasta Parral todo lo que viene pasando. Y esto no se hace una cosa anterior, únicamente reforzar la que nos hicimos. El gobernador del Estado fue a la diputada hacia la federación, donde nosotros como grupo parlamentario de la segunda legislatura avalamos que respalamos.